Transmiten alegría y ganas de bailar. ¡Alegría! Son los mejores y los tendremos en Toledo el mes que viene. ¡Entusiasmo! En el Estadio Municipal de la Escuela de Gimnasia podremos experimentar mil sensaciones. ¡Diversión! Así se llama el evento que organiza Franca Zorla junto con Padel Center Plus. El que le guste está invitado a una super fiesta donde lo vamos a pasar, genial. Sobre el escenario estarán instructores de distintos puntos de nuestra geografía y también los que juegan en casa como la ya conocida Judith Mendoza. Por nueve euritos puedes pasar un fin de semana que en tu vida lo vas a pasar. ¡Sonrisas! Mil participantes, mil sonrisas y mil kilos de comida esperan conseguir en este evento solidario para un colegio, el Colegio Ciudad de Toledo. Soy muy afortunada de poder venir varias veces y de haber podido estar con estos fantásticos instructores compartiendo escenarios y estoy muy contenta de que se haga este gran evento. Vamos a intentar conseguir el objetivo de las mil personas. Pumba está pisando fuerte y los que lo practican dicen estar enganchados. A esta altura ya es un estilo de vida y atrapa mucho porque combina bailes con ejercicios de fitness y hacen de que la clase sea realmente una fiesta, una dance party. Solo pasar un rato con ellos te hace querer practicar este deporte que convierte sus clases en una auténtica fiesta. Los mejores Zin de Zumba nos adelantan una de las muchas coreografías que podrán bailar en este gran evento a nivel nacional. Prueben a quedarse quietos porque seguro que no les resulta fácil. Y todos con la mano arriba, moviendo la cadera, dando una vueltecita, que es una buena buena. Y con la mano arriba, moviendo la cadera, dando una vueltecita, que es una buena buena. ¡Vámonos! Nos esperamos a todos en... ¡Mil sensaciones! ¡Mil sensaciones! ¡Mil sensaciones!